hola amigos en esta ocasión les traigo un vídeo en donde les muestro que viene dentro de la caja de este teléfono sumamente barato el auquitel original one además aprovechando les diré si es un buen terminal y si conviene comprarlo sin embargo no le haré un review como tal solamente explicaré algunos aspectos básicos de este teléfono este teléfono tiene las siguientes características primeramente tienen un sistema operativo android 4.4.2 como cpu tiene un mediatek 6582 que corre a 1.3 gigahertz y es quad core y de memoria ram tiene 512 megas para instalar tus aplicaciones tendrás 4 gigas que no siempre vienen los 4 gigas vienen aproximadamente 2 o 3 aproximado este celular tiene una pantalla de 4.5 pulgadas la cual es IPS y su resolución es de 854 x 480 píxeles la cual se ve muy bien la cámara trasera de este terminal es de 5 megapíxeles mientras que la cámara frontal es de 2 megapíxeles este teléfono soporta dual sim uno de ellos es micro sim la batería de este producto es de 1600 miliamperios lo cual te dura un buen rato pero tampoco es la mayor eficiencia el paquete contenía un teléfono unos audífonos que no suenan también son súper básicos la batería tiene un cable usb tiene su manual que no lo vamos a ocupar porque viene me parece que en chino y un adaptador para cargarlo pero sin embargo amigo el cargador de europa por lo tanto no lo puedo utilizar aquí en méxico actualmente el precio ronda entre los 60 y 80 dólares yo lo recomiendo pero sólo en caso de que éste esté en oferta entre unos 65 70 dólares si tú tienes 80 dólares te puedes conseguir un terminal o kitel otro teléfono mucho mejor el teléfono lo usé muy poco ya que lo compré para otro familiar luce por unas horas casi un día les puedo decir que el celular corría algunos juegos pesados mismos que llegaban a trabarse un poco en ciertos ratos ahora bien usé algunas aplicaciones como facebook youtube entre otras y en ningún momento me dio problemas incluso puse juegos básicos o normales y me sirvió perfectamente las aplicaciones las había muy rápido a mi parecer la pantalla es muy buena con respecto al precio en eso no me tengo que quejar sólo tenía un problema y no sé si es por el teléfono o por el mío que salió defectuoso pero de todos modos les comento el problema los audífonos sonaban muy bajos en este teléfono probé aproximadamente 5 audífonos y todos escuchaban muy muy bajo le tuve que modificar ciertas cosas e instalar algunas aplicaciones especiales si ustedes lo tienen me gustaría que me comentaran qué les pareció y si lo recomiendan recuerden dar me gusta y suscribirse saludos